Cómo instalar y configurar el software de Logitech G-Hub En Google buscamos la página Logitech G-Hub En la página de Logitech buscamos el software RGB LightSync, lo descargamos e instalamos Abrimos el software y automáticamente reconoce los periféricos que tenemos conectados Para empezar tenemos el mouse Logitech G502 Hero Nos aparecen las opciones para personalizar su luminosidad a nuestro gusto En Asignaciones podemos personalizar los comandos, teclas, acciones, macros y sistemas También podemos personalizar la sensibilidad de cada botón según el uso Con el teclado Logitech G815 también nos aparecen las opciones para personalizar la luminosidad ¡Suscríbete al canal! Por otro lado podemos personalizar las asignaciones en teclas, acciones, macros y sistemas También podemos personalizar el modo de juego según nuestro gusto Por último tenemos las diademas Logitech G733, aquí podemos ver que nos muestra el porcentaje De la batería También podemos personalizar los auriculares y su sonido envolvente De igual manera podemos personalizar el micrófono A estas diademas también se les puede personalizar las asignaciones, controles y atajos También en las G733 podemos personalizar a gusto la luminosidad También en las G733 podemos personalizar a gusto la luminosidad Y listo, así de fácil podrás instalar y configurar tus periféricos Logitech ¡Gracias! 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 ¡Gracias!